Bien, era un pedido de muchos televidentes de la región, abrir las puertas a la región y los vamos haciendo programa a programa. En este caso, hoy en particular, damos una mirada a la realidad económica de obras de tres localidades. Vamos a comenzar la charla con la intendenta de Silvio Pélico, una localidad cercana a Villa María, que nos cuenta cómo lo están pasando. La verdad que en un año difícil tenemos que reconocer que los resultados son muy buenos. En cuanto a seguridad, como planteaste, el pueblo por primera vez en su historia recibió del gobierno de la provincia un móvil cero kilómetros para la policía. Seguimos avanzando con una patrulla rural local que todos los años hace una fiesta muy exitosa para autosustentarse y eso hace que desde muchos años se ha instalado esta patrulla, ha evitado los robos en la zona rural, en la zona urbana. También contamos con cámaras de seguridad en los accesos de la localidad. En la obra pública estamos construyendo un centro en el ingreso del pueblo donde va a haber un parador de camiones para poder ordenar sobre todo lo que tiene que ver con el estacionamiento urbano de los grandes vehículos. Estamos remodelando la Casa de la Cultura, esperando que en marzo ya podamos iniciar las clases de los talleres culturales que se están desarrollando, que hoy son nueve en esta casa. ¿Con fondos propios, fondos provinciales? La Casa de la Cultura, la remodelación, hemos tenido un poco de ayuda del gobierno provincial. Los talleres culturales es este acuerdo con la universidad y después recursos locales. avanzamos con el plan Aurora del gobierno de la provincia también, en la inauguración de un aula que lo vamos a hacer la próxima semana y creemos en un nuevo convenio para seguir ampliando la escuela. Trabajamos mucho, este año estuvimos muy concentrados porque ha llegado el gas natural a la localidad para poder armar la primera etapa. Estamos a una firma de que COGAS nos habilite la obra para empezar con 2.800 metros que va a cubrir con lo que está hecho más esta etapa, el 50% de la localidad en un año, llevando un servicio muy importante. Y bueno, estamos a días de la fiesta del pueblo, el próximo 23, con algunos anuncios esperados, presentación de vehículos adquiridos por la municipalidad, sobre todo para el traslado diario de personas, ya que la gente solo cuenta con un transporte municipal para poder salir del pueblo, para poder aumentar las frecuencias que son muy necesarias y sosteniéndonos en una crisis que nos afecta porque nadie puede estar exento a eso, pero con previsiones para completar el año sin sobresaltos, pensando nosotros los intendentes nos desvelamos por el aguinaldo, por los festejos, siempre por cumplir en diciembre como corresponde y estamos con toda la previsión hecha para no tener ninguna sorpresa y concluir el año de la mejor manera posible. Seguimos mirando la región, en este caso hemos hablado con los referentes, hablando de los intendentes de La Playosa y de Ausonia. Y sí, pusimos en funcionamiento varios emprendimientos, uno de ellos es el emprendimiento de alcantarillas, otro es el de ladrillos bloc, la huerta y panadería. ¿No? Para mano de obra desocupada, digamos. Sí, y generalmente estos dos últimos para mano de obra de mujeres, panadería y huerta, así que de esa forma vamos acompañando y vamos sorteando los obstáculos, pero es acompañar y estar, ¿no? ¿Se nota el aumento de la demanda? O sea, por lo que me decís vos, ¿es grande el pedido de fuentes de trabajo? Sí, o sea, si bien está la demanda normal, se ha aumentado un poco más, pero todavía estamos con capacidad de poder sustentar todas esas demandas, porque acá lo importante es no dar por dar, sino dar realmente aquel que necesita, pero también buscarle la solución para que él pueda salir adelante, la familia pueda salir adelante, porque bueno, esto es permanente, ¿no? Hasta ahora no te diría que es de gravedad, pero con alarmas prendidas a futuro. Si esto sigue a este ritmo o sigue decayendo, posiblemente se vaya a poner un poco peor la situación. Hasta ahora es controlable, los municipios todavía tenemos a espalda como para salir a bancar la situación, esperando una pronta mejoría. Pero bueno, hay realidades que hasta ahora se lleva un aumento del 25%, un ejemplo en el tema salarial, acordado con el SUAEN, y si la inflación va a rocear el 40-45, estamos muy por detrás. Y llegar a esa cifra no hay espalda que aguante ninguno de los municipios para poder dar lo que realmente se necesita. Sinceramente, la situación aprieta, pero todavía no se siente un malestar incontrolable. Es simplemente un apretón de cinturón por el momento.